En mi familia, por Carmen Lomas Garza. En mi familia. Cada vez que pinto, tengo un propósito, fomentar el orgullo de nuestra cultura mexico-americana. Cuando era niña, a muchos de nosotros nos castigaban por hablar español. Nos castigaban por ser quienes éramos y nos hacían sentir vergüenza por nuestra cultura. Eso era muy malo. Mi arte es una manera de sanar esas heridas, como la planta de sábila, aloe vera, que sana quemaduras y cortadas cuando nos la untan uno de nuestros queridos padres o abuelos. Las pinturas y los relatos en este libro son mi memoria de cuando era niña en Kingsville, Texas, cerca de la frontera con México. Este es mi segundo libro de cuadros familiares. Carmen Lomas Garza Los camaleones Cuando éramos niños, mi mamá y mi abuela se enojaban con nosotros cuando jugábamos bajo el sol caliente del mediodía. Nos decían que éramos como los camaleones al mediodía, que juegan sin importarles nada. Yo estaba fascinada por los camaleones. Se parecen a las ranas, pero no son ranas. Son lagartijas. Tienen cuernos por todo el cuerpo para protegerse de animales más grandes que quieran comérselos. Aquí está mi hermano Arturo, dándole de comer una hormiga a un camaleón. Yo estoy atrás de él de puntitas, pues no quiero que se me suban las hormigas. Esas hormigas coloradas son de las que sí pican. Limpiando nopalitos Este es mi abuelo Antonio Lomas. Les está quitando las espinas a las pencas recién cortadas, llamadas nopalitos. Mi hermana Margie lo observa hacer esta labor. Los nopalitos también son conocidos como la comida del último recurso. Pues cuando no había refrigeradores y se acababan las provisiones de comida de invierno, uno sabía que podía comerse las pencas del nopal hasta que terminara el invierno y llegaran los primeros días de la primavera. Mi abuela hervía los nopalitos en agua con sal, los cortaba en cachitos y los freía con chile y huevo para el desayuno. Empanadas Una vez al año mi tía Paz y mi tío Beto hacían docenas y docenas de empanadas, dulces panecillos rellenos de camote o calabaza de su jardín. Invitaban a todos los parientes y amigos a que vinieran a probarlas y uno se podía comer todas las que quisiera. Mis tíos vivían en una casita de un cuarto y todas las superficies disponibles en la casa se cubrían con platos llenos de empanadas. No había lugar donde sentarse. Allí está mi tío Beto extendiendo con un rodillo la masa. Mi tía Paz, que lleva un vestido amarillo con flores rojas, les pone el relleno. Mi mamá y mi papá toman café. La del vestido azul soy yo. Barbacoa para cumpleaños Esta es la fiesta de cumpleaños de mi hermana Mary Jane. Ella le pega la piñata que le hizo mi mamá. Mi mamá también hizo y decoró el pastel. Allí está ella trayendo la carne lista para cocinarse. Mi papá cocina en el horno de barbacoa que diseñó y construyó él mismo. Mi abuelo está con una pala echándole carbón de leña de mezquite. Bajo el árbol están unos jovencitos muy enamorados. Mi tío consuela y mi primito que llora y lo anima a que le pegue a la piñata. Mi abuela lleva en brazos a un bebé. Ella siempre llevaba en brazos a bebés. Les daba de comer y los ponía a dormir. Cascarones Este es el comedor de mis padres. Mi mamá, mis hermanos, mis hermanas y yo estamos alrededor de la mesa decorando cascarones para el domingo de Pascua. Los llenábamos de confeti, el cual hacíamos cortando pedacitos de periódicos y revistas. El domingo de Pascua, después de la iglesia, íbamos a nadar. Después de nadar, comíamos. Y después de comer, sacábamos los cascarones. Sin que nos vieran, sorprendíamos a nuestros hermanos o amigos y les quebrábamos los cascarones en sus cabezas, revolviéndoles el confeti en todo el cabello. Algunas veces mis hermanos les ponían harina a los cascarones para que al quebrarse sobre su cabello mojado la harina se hiciera una pasta. Así eran de traviesos mis hermanos en ocasiones. Ventosa. Recuerdo ver a mi mamá y a mi papá salir al porche de la casa con una cubeta de agua. Mi mamá tomaba una hoja de periódico, la enrollaba en forma de cono y le ponía la punta en el oído a mi papá. Nos repetía que no nos acercáramos. Rápidamente le prendía fuego al papel y luego lo tiraba en el agua para apagarlo. Yo me quedaba sorprendida. Resulta que mi papá algunas veces se le quedaba agua atrapada en la parte exterior de su oído cuando iba a nadar, debido a una herida que tuvo cuando estuvo en la marina durante la Segunda Guerra Mundial. Este tratamiento, llamado ventosa, creaba un vacío y evaporaba el agua. Curandera. Esta es Doña María, una curandera. Mi mamá le pidió que le hiciera una limpia a mi hermana menor, Mary Jane. De una buena niña, ella se había convertido en una jovencita muy rebelde. La curandera vino a la casa todos los días por dos semanas. Quemaba incienso de copal. Leía un rezo y barría a mi hermana con ramas de ruda. Después de esto, mi hermana se puso mejor. Se calmó e hizo las paces con mi mamá. Además de curar, la curandera también era consejera. Le ayudó a mi mamá y a mi hermana a comunicarse. Yo creo que por eso se mejoró mi hermana. La llorona. Mi abuelita nos contaba historias de la llorona. Lo que mejor recuerdo es que era una mujer en México cuyos hijos se morían de hambre. Como no podía soportar esto, los ahogó en un río y luego se ahogó ella misma. Desde entonces, su alma recorre la tierra en busca de sus hijos. Al cruzar la calle de nuestra casa, se encontraba un terreno baldío con arañas, víboras y quién sabe qué otras cosas. Mis padres nos decían, si van por allí, los va a agarrar la llorona. En mi imaginación, la calle se convertía en el río donde la llorona ahogó a sus hijos. Me imaginaba que los niños flotaban en el río y que la llorona estaba allí tratando de alcanzarlos. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se le apareció al indio Juan Diego a las afueras de la Ciudad de México en 1531. Ella le dijo que le pidiera al obispo que le construyera una iglesia en su honor. Cuando el obispo no creyó que Juan Diego hubiera visto a la Virgen, ésta le dijo a Juan Diego, regresa y llévate esas rosas. De pronto, Juan Diego vio rosas, rosas en plena flor, aunque no era la temporada en que florecen. Cuando Juan Diego regresó, no solo se quedó maravillado el obispo al ver las rosas, sino que también vio la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Hice este cuadro para una señora filipina muy devota de la Virgen de Guadalupe. En la pintura se halla ella junto con sus cuatro hijos. El milagro. Un día mi mamá oyó que la imagen de la Virgen de Guadalupe se había aparecido en un tanque de agua en un ranchito en el sur de Texas. Nos subimos en la troca y fuimos a ver el acontecimiento. Había una larga fila de personas haciendo una peregrinación hacia el sitio. Traían flores y ofrendas. No todos podían ver la imagen, pero casi todos sí podían verla. Dos vaqueros jóvenes habían matado a tiros unas víboras de cascabel y las habían colgado al pie del tanque del agua. Así le advertían a la gente que no se metieran en los campos de algodón porque allí había muchas víboras de cascabel. Yo soy la del vestido azul de la mano de mi mamá. Y allí está mi hermano Arturo siguiéndonos. Una tarde. Esa es la casa de mi abuela Elisa. Tenía yo 10 u 11 años y mi amiga tenía un par de años más. Ella siempre quería visitar a mi abuela. Y un día averigüe por qué. Era porque a ella le gustaba un chico que vivía cerca. Esta era la oportunidad que tenían de verse. Desde luego que mi abuela no veía nada de malo con eso. Ella estaba allí cuidándolos y vigilando todo. Mi abuela está tejiendo. Ella era muy buena para hacer cosas como mi mamá. Ella me dejaba trenzar los hilos que colgaban de la sobrecama. Yo trenzaba y trenzaba, pero cuando llegaba el tiempo de retirarnos, tenía que destrenzarlo todo. La bendición en el día de la boda. Esta es la boda de una prima. La madrina está esperando para ponerle el velo a la novia. El papá está esperando en la puerta. La abuela está vestida y lista para irse. Y de repente todos se ponen muy callados, pues la madre de la novia dice que ha llegado la hora de darle la bendición a su hija. Le pide a su hija que se ponga de rodillas en un cojín. La hija está a punto de salir de la casa de sus padres. Esta es la oportunidad que tiene la madre para bendecir a su hija, darle consejos y prepararla para la siguiente etapa de su vida. Este es un momento muy especial. Baile en el jardín Esta es una noche de sábado en el jardín. Un restaurante familiar de mi pueblo natal. Es verano y hace tanto calor que la gente baila afuera. Un conjunto toca con tambora, acordeón, guitarra y bajo. Esta es la música con la que crecí. Todos bailan formando un gran círculo. Las parejas jóvenes, las parejas más grandes y los viejitos bailan con adolescentes o criaturas. Hasta los bebés se ponen a bailar. Yo aprendí a bailar con mi padre y mi abuelo. De ahí nació mi amor por el baile. Para mí, el baile representa fiesta, celebración. Aquí está la música, los hermosos vestidos y todos los miembros de la familia bailan juntos. Es como el cielo, es la gloria. Carmen Lomas Garza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!